Aquí estamos con el último episodio de nuestra serie. Lamento decir que la serie no terminó con un buen final. La razón por la que el episodio final, es así está relacionada con la cancelación de la serie. En otras palabras, el rodaje de este último episodio se tomó hace mucho tiempo, pero cuando la nueva temporada no se pudo aprobar, el episodio que debería haber sido el final de temporada apareció como el episodio final. Explicaré en la continuación del video si se filmará un nuevo episodio, y si el episodio final terminará con un final feliz. Hablemos primero del episodio final. Como dijimos antes, la serie Mi Querida Madre, no llegó al final que queríamos y, desafortunadamente, Murat y Nazli, no pudieron encontrar a Zeynep. Murat, finalmente atrapó a Zeynep, y trató de aprender de ella el lugar de Zeynep. Y le dijo a Zeynep la verdad. Zeynep, se sorprendió cuando supo la verdad. Zeynep le dijo a Murat, donde estaba Zeynep. Pero definitivamente es demasiado tarde ahora. Murat y Zeynep, tuvieron un accidente en el camino. Antes del accidente, Zeynep le contó a Murat todo lo que había hecho Kenan. Murat se sorprendió cuando escuchó esto. Burku falleció, y Ela y Furkan, están muy molestos en este momento. Todo lo que Furkan, quiere es cuidar a su hijo, y no hacer que su madre sienta la ausencia. Furkan y Ela, vivirán en el extranjero tomando una decisión. Nathalie, estaba muy feliz cuando supo que Murat fue a recoger a Zeynep. Pero cuando escuchó la noticia del accidente, su alegría duró poco. Desafortunadamente, Zeynep cayó en manos de malas personas. Murat, quebró por completo, y tuvieron que desalojar la mansión. Ya nada importa, porque Murat tuvo un accidente. Por otro lado, cuando Nathalie, se enteró de que Murat, había tenido un accidente, quedó realmente devastada. Zeynep y Kenan, en cambio, no fueron castigados como queríamos, y todo quedó a medias. No hubo final feliz en la serie como queríamos. La serie, terminó sin ver la felicidad de Nathalie y Murat. Como dijimos al comienzo del video, la última toma del episodio se estableció como un episodio de temporada. Después de que Kanal, cancelara la serie debido a los índices de audiencia, el episodio se compartió como final. Entonces, habrá un episodio que termine con un final feliz. Aunque todavía no hay una explicación del director, se puede hacer un buen episodio final filmando un episodio especial. Se espera una nueva declaración del director en los próximos días. Creemos que vendrá otro capítulo. Porque esto sería una gran falta de respeto a la audiencia. Compartiré con ustedes los nuevos anuncios y novedades. No olvides activar las notificaciones y suscribirte al canal para no perderte el próximo video. Gracias por ver el video hasta ahora, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!